Vigor la fuerza de los eventos y la liga de fútbol de Cundinamarca con el aval de la corporación Los Paisitas y Pony Malta presenta eliminatoria regional Pony Fútbol Cundinamarca con el auspicio de Ropa Deportiva Atle, Funde Ascún, Club Chía Liga Local, Adrenalina, Visor La Gran B, Pasegol Sintéticos, Trofeos El Káiser y Gol. Hola a todos, bienvenidos a Cota. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que si se han equivocado grandes como Roberto Baggio en la final de un mundial... ...o Sergio Ramos en una semifinal de Champions... ...como no podría equivocarse uno si apenas está comenzando... ...el primero en ir al examen fue Juan Andrés Coca... ...y anota 1-0 para el Auro... ...hay jugadores como Juan Diego Esquivel que prefieren llegar rápido al punto penal y no alargar la agonía... ...como alguna vez lo vimos en la tanda de penales más recordada de los últimos tiempos entre Uruguay y Gana en el Mundial 2010... ...así como lo relató el cantante uruguayo Jaime Ross en su película Tres Millones... ...la caminata de Abreu fue interminable y exasperante... ...las vueltas de la vida... ...ahora les tocaba a ellos el patíbulo... ...a pronto... ...lejillo a las espontas... Afortunadamente para Juan La cosa terminó en gol Daniel Buitrago también cumplió con el horrible trámite Pero cuando Samuel Acosta erró su cobro Los lamentos fueron protagonistas Pero la vida regresa rápido cuando el rival también se equivoca Ahora el turno para Sebastián Romero y un recuerdo En el Mundial 86 Bruno Beloni se enfrentó a Carlos Gallo Arquero de Brasil y sucedió esto Volvemos al 2013 Y pasó lo mismo Y volvió una larga caminata Diego Tinoco quiso llegar relajado para cobrar bien Pero se equivocó Con un penal menos El equipo del IMRD de Cota Se podía ir adelante Frente a la pelota Juan David Prieto Y gol Brian Quintero debía notar Y que su compañero arquero Brian Fonseca Atajara para seguir luchando Y Quintero cumplió Era el turno para Brian Y frente a la pelota Tomás Contreras Quien debía notar para coronar todo el esfuerzo Y lo hizo ¡Que se escucha, Canelmo! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.